Frisco, Texas, eh, uh, uh, Errol Spence Jr. Quería defender su título por la FIBA en Texas lo más pronto posible tras destronar a Kell Brook en la ciudad natal del inglés hace un año. El integrante de la selección olímpica estadounidense en 2012, ahora de 28 años, tendrá esa oportunidad el sábado por la noche frente al mexicano Carlos Ocampo en una defensa obligatoria entre púgiles invictos. La segunda pelea de Spence como campeón será el primer combate por el título en el estadio de fútbol americano de 12.000 asientos que los Cowboys de Dallas utilizan como campo de prácticas bajo techo en la sede del equipo a 48 kilómetros, 30 millas, al norte de Dallas. Errol Spence Jr. Durante un entrenamiento, AFP, siento que definitivamente me he ganado el derecho a disputar esta pelea en mi ciudad natal, dijo Spence, que creció en De Soto, un suburbio al sur de Dallas. Ir a otro país y pelear ante un campeón en su ciudad natal, y ganar el cinturón, creo que, ahora, me merezco defender mi cinturón frente a mis aficionados. Spence, 23 a 0 con 20 knockouts, ganó la primera defensa de su título en la división de 147 libras frente a la Montpeterson en enero en Nueva York. El pleito fue suspendido en el octavo round, el décimo knockout consecutivo que receta Ocampo, 22 a 0 con 13 knockouts que pelea profesionalmente fuera de su país por primera ocasión, fue incluido en gran medida como una opción de último momento Mientras se habla de que Spence enfrente a otros campeones de peso belter Keith Zurg mantiene dos títulos, y Terence Crawford acaba de quitarle la corona de la OMB a Jeff Horn casi un año después de que Horn derrotó al filipino Manny Pacquiao, eso es lo que dicen otras personas, dijo Derrick James, entrenador de Spence Cuando llegamos al gimnasio hablamos sobre Carlos Ocampo, nunca lo menospreciamos, es un rival muy peligroso Viene para ganar, para dar la sorpresa, para hacer exactamente lo que le hicimos a Kel Brook, Errol Spence Jr. Tras vencer en un combate, a F. Socampo, de 22 años, ganó dos medallas de plata en la Olimpiada Nacional Mexicana, un torneo amateur Sus victorias en el terreno profesional incluyen combates ante el mexicano Jorge Páez Jr. Y el venezolano Charlie Navarro, exaspirantes al título mundial El triunfo más reciente de Ocampo fue en noviembre frente a su compatriota Darío Ferman, a quien detuvo en el séptimo asalto Antes de la pelea estelar, las preliminares incluyen la del estadounidense Daniel Roman ante el mexicano Moisés Flores en la categoría Supergallo y la del excampeón dominicano Javier Fortuna contra el mexicano Adrián Granados, un pleito pactado a 10 asaltos en las 140 libras Esta nota incluye información de A. P. en esta nota, Boxer Roll Spence Jr. defender su título FIB, Carlos Ocampo ruk. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!